hola hola mis amores como se encuentran todas ustedes en este día espero que todas se encuentren súper súper bien bienvenidas chicas otro día más a este canal en este día mis amores yo tengo para ustedes diferentes ideas de vestidos largos para fiestas te traje una hermosa colección de vestidos para fiestas mis amores que están súper elegante así que yo espero chicas que a ustedes les gusten este vídeo y se puedan quedar hasta el final porque la verdad es que traje muchísimas muchísimas combinaciones con vestidos largos que casi siempre como ustedes saben los vestidos largos siempre se usan para eventos especiales sean bodas sean fiestas cumpleaños cualquier tipo de evento así que mis amores espero que en este vídeo tú puedas ver si tú tienes vestidos largos elegantes y tú no sabes cómo combinarlos no sabes con qué prendas ponértelos con qué peinados hacértelos también yo traje muchísimos diferentes para ti así que si tú eres nueva también en este canal suscríbete y si este vídeo a ti te gusta con esta hermosa colección de vestidos largos elegantes para fiestas te gusta por favor no te olvides de darle like al vídeo y y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias.